Aquí a buscar el formulario. Vamos a poner aquí. Y no. El módulo forma y guión cinco. Cambio de estatus. Había de estatus y extensión. Fisado. Paus y medio. Lo voy a poner en materia. Ok. Lo primero que vamos a hacer, antes de iniciar esto aquí, que vamos a hacer una oración. A ver quién se hace responsable por la oración. ¿Quién se va a hacer responsable por la oración ahora mismo? María Castillo, por aquí. María. Sí. Sí, María, dale para allá. Ok, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que Tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, que en este momento Tú nos ayudes a abrir nuestro entendimiento para comprender cada una de las palabras que se nos digan esta tarde. Te pedimos, Señor, que Tú nos acompañes y que Tú nos cubras con Tu sangre preciosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les voy a pedir a ustedes que el enlace que yo les envíe de estos cursos de hoy, que lo compartan para luego que la persona pueda entrar, puedan estar como oyente en el día de hoy y si desean continuar, tomar el curso. ¿Qué les parece? ¿Eh? Por favor. Pueden, pueden, ustedes pueden compartirlo ahora que tengo ahora mismo, tengo ahora mismo a Abigail, Abigail, a Diobelis, a Mancio, Fanny María, Lugo Guillén. Lugo Guillén. Dime, Fanny. Dime, Fanny. Dime, Fanny. Yo lo escucho como entrecortado. Lo demás, ¿me escuchan entrecortado a los demás? No, por aquí se escucha bien. Bueno, Fanny, me identifica bien. Igual yo no, yo no, yo no, yo no pensaba que era mi internet. Ok, ¿quiénes me escuchan bien? ¿Quiénes me escuchan bien? Yo lo escucho bien. solamente con que ella me escuche bien ya ya lo demás tiene que verificar su internet si todos me escucharon mal entonces sería mi problema para chequear tu internet paris bien y chica el espacio desde el celular si también tengo celular bien los celulares tengo problemas los celulares tomar plato con celulares él siempre tiende a hacerse le vaya el sonido o se le caiga el tema de la conexión bien entonces aquí tengo a diogel y samancio amiga y amiga y castillo maría tengo también aquí a gabriel cepeda mata tengo a grecia al monte ayurito libio dan y calcio a robin guerrero y me gustaría usted por favor que compartan el tema que vamos a impartir son tres temas para hoy tenemos el tema de este curso de cambio de visado cambio de estatus o decisión de visado eeuu vamos a llenar formulario a las cuatro tenemos el tema de residencia mixta hoy vamos a tratar el tema de canadá a la función de obel y el tipo de tomar ese también tenemos a las seis de las a las cinco y media tenemos el curso estrella que es el curso del magistrado sobre cómo declarar un caso complejo y la un tiempo la prisión prevención bien entonces vamos a ver sí maría tú hiciste la oración que yo no me acordé ahora lo hiciste maría sí sí claro ay maría excusa pero amén entonces maría y señores en las personas que están presentes pónganme el nombre del teléfono por favor siempre háganlo automáticamente este por nombre y teléfono el correo para yo enviarle porque ayer pasó algo que me sacó el sistema y no puede enviar el material de ayer porque no vi en los vientres en el correo ponerlo ahí por favor para yo sacar un cápter y dejarlo ahí que al momento de determinar en la clase le mando el material bien bueno señores vamos a iniciar este tema de hoy hoy domingo 4 de de junio la primera semana de junio un tema denominado el cambio del estatus o la extensión de estadía del estado en inmigrantes en eeuu ms va aquí este para que me deja tranquilo lo primero que voy a hacer es que voy a ir a google y en google voy a buscar la y 5 39 vayan conmigo si pueden conectarse desde una laptop para mí sería un placer para que practiquen conmigo y vayan buscando conmigo qué les parece le doy dos minutos para que lo hagan bien la radio 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 acuérdate que te puse como compaccionadora porque me ayude a admitir a la persona viste díaz voy a hacerlo eso tú sabes hacerlo tú sabes añadir a la persona parece que el dios belis tú sabes años bien la persona radio belis si lo que pasa es que no me no me está dando la opción de admitir sino como bueno ya ya yo lo puse dios belis ya gracias bien ok entonces vamos a iniciar lo primero que vamos a hacer es tomar un lápiz sin papel lápiz y papel para escribir y escribir las palabras clave lápiz y papel luego vamos a concentrarnos aquí si pueden entrar con su laptop sería para mí un placer bien con la laptop para que puedan ir practicando lo podemos hacer este tema lo podemos hacer en línea vamos a crear el perfil en línea y lo podemos hacer también físico bien aquí tengo a cambiar el estatus y también tengo extender la estadía ya yo di la parte teórica ahora estoy aquí entonces dando la parte práctica que se llenaba el formulario voy a bajar el formulario la instrucción en el formulario el formato suplementario el formulario las intrusiones para la instrucción es la la forma suplementaria y voy a bajar también el check mix bien recuerden en tomar en cuenta la fecha de edición en el sentido de mayo 2022 recuerden que usted la va a presentar en esta dirección que voy a bajar también en la dirección quiere donde está ubicado está en la que va a poder bajar con la dependencia del tipo de 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 solicitud bien entonces aquí también voy a poner la tarifa que tiene un costo de 370 dólares profe permiso igual que ayer no se está viendo la pantalla si usted está escribiendo no se ve nada que lo que pasa yo pensé que era yo como el problema yo pensé que era mí no 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 compartió solo la pantalla que tiene el mix tiene que compartir la pantalla completa o la pestaña que está en la que está trabajando ok y ahora sí gracias más ahora sí hola ahora sí se ve verdad que sí ahora sí porque ha perdido que estábamos yo ver y con este el palante palando bien entonces les decía qué la tarifa es de 770 dólares y la podemos pagar con tarjeta de crédito utilizar este formulario ante este crédito siguiendo más para abajo tenemos la lista de contenidos como les anteriormente también la vamos a bajar vamos a bajar la aquí y vamos a ponerla en él es bastante eso va a depender de la el tipo de solicitud pues la puedo buscar en la plataforma de jesus para que la pueda bajar de nuevo tiene que compartir la pantalla sólo está compartiendo gmail en este momento pero si le da compartir pantalla completa vamos a ver todo lo que está haciendo vamos a ver ¿Se escuchan? ¿Están escuchando? Sí, sí. Sí, maestro, sí. Vamos a ver, ¿se está viendo la pantalla ahora? Sí, ahí sí. Ahí sí. Bien, ¿sabes cómo es esto? Que estamos iniciando esta plataforma de Ovelia, ¿viste? Estamos conociéndola. Lo que pasa es que hice la migración de Zoom acá, porque Zoom está lleno de más de un terabyte y no me está dando la opción de entrar. Ok. Si se me llenó, que esto es demasiado video. Y muy cargado también. Bien. Entonces, aquí tengo... Ok. Ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aquí en el correo... El correo lo voy a poner, entonces, para ponerlo en materia. Primero voy a poner el formulario I539. Forma y guión 539. Este es el formular oficial de cambio de estatus. Bien. Este formulario es el que vamos a llenar. Ahora me dicen, ¿eh? Lo voy a bajar. Lo voy a bajar y lo voy a convertir en... a traducir con Google Traductor. Esto lo pueden traducir completo de español. De inglés a español. Lo voy a traducir y se traduce completo. Ok. Bien. Descargo. Esto para cualquier cosa. Y al mismo tiempo ir... Yo lo tengo en español y lo tengo en inglés. Bien. Ok. Bien. Vamos a iniciar. Forma I539 para cambiar el estatus o extender la estadía en Estados Unidos. Vamos a ver. Según la clase anterior sobre este tema, ¿qué tú entendiste? A ver si se acuerda. ¿Qué tú entendiste? Bueno. Manjil, Pierre. Manjil, Pierre. ¿Estás ahí? Manjil, Pierre. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Según la clase anterior, sobre el tema de la I539, sobre este tema, ¿qué tú entendiste? Sí. ¿Qué entendiste? Sobre el tema del cambio de estatus o extensión de estadía de vista. Realmente. ¿Eh? Hablamos de muchas cosas. Entre las que fueron... Entre las que usted estaba hablando era de cómo... De momento para recordarme el tiempo. Ah, ustedes nos estaban enseñando cómo redactar cartas para el cambio y cómo enviarlas a las diferentes oficinas de la UCI. Ok. Pero sobre el formulario en sí, no me acuerdo mucho, mucho. Sí, pero ¿de qué tema yo estaba hablando? ¿Para qué le estamos redactando las cartas? ¿Oye sí te acuerdas? Para el cambio de estatus. Está bien. ¿Paris? ¿Paris? Sí. Ok. Después, ¿tú? ¿Paris? parís ya me están escuchando señores si se está escuchando ok parís estás ahí yo estoy teniendo un problema en la cuenta mía está llena y entonces casi no lo escucho no me dice que tengo que comprar espacios a bueno eso sí son 10 dólares hoy de 500 pesos así que parte ahí a ver parís para que utilizamos el formulario y 539 parís que yo él yo él después yo él mata yo me está escuchando yo él a ver yo en gabriel se escucha bien perfectamente yo no pate por tiempo pero se escucha bien bien dióver y no te acuerdas de ver es para que se usa el informe 539 yo no estuve en la clase pasada pero de acuerdo a lo que dice ahí es para extender o cambiar el estatus de no inmigrante ese es el título del formulario exactamente bien nada vamos vamos a seguir porque veo que está medio lento todavía con el tema de este tema pero desde el formulario porque tengo ya par de atrás hablando del tema es la aplicación que se usa para extender o hacer el cambio estatus de un de no inmigrante en eeuu cuando hablamos de extender es entender un quitado por ejemplo usted es un estudiante la necesita tomar un examen porque queremos que el que muere sabe que que tenía pendiente y necesita tomar un examen de recuperación o entregar una práctica o graduarse se necesita entonces más tiempo tiene que hacerlo 45 antes de vencerse su y su su permiso en su visado de estudio bien eso también corresponde para un turista que quiera que haya estado viajando tenga la visa de turista en eeuu y necesite entender su visado porque entiende que no ha terminado de ver lo suficiente como turista y que le faltan cintas por recorrer y lugares por visitar bien entonces utilizamos este formulario también muero se utiliza para cambiar el estatus dígase usted tiene una visa de de turismo de uno y quiere entonces conseguir una visa de estudiante quiere cambiar este estatus de b1 a f1 bien obtiene una visa h1 una vez h2 una vista h2 h2b y quiere cambiar su estatus de de trabajo temporal a 15 estudiantes pero uno también lo puede hacer con este formulario en el cambio de estatus porque no me confunda el cambio de estatus con el ajuste de estatus de lo mismo bien pero una pregunta una pregunta para no quedarme con la laguna por ejemplo yo tengo visa de paseo si yo quiero en un momento decir bueno yo lo que me quiero es ir a trabajar a los eeuu entonces yo cambio utilizo ese formulario claro si tienen permiso si tienen permiso puede hacer el cambio de estado lo que es gracias entonces también puede utilizar puede utilizar el cambio de estatus cuando tiene una visa de trabajo h h1 y quiere entonces estudiar puede utilizar el cambio con este formulario estamos de acuerdo mediante entero de que se trata de formulario señores y me dijeron mediante entero de que estos formularios es cuando queremos hacer un cambio de estatus puede ser de si yo estoy por ejemplo de vacaciones quiero extender unos días más pues yo hago un cambio eso es un cambio de estatus de extensión de extensión el estatus el estatus sería por ejemplo una visa de paseo por una para trabajar cuando usted estudiante aunque en la extensión de esta vía es la extensión de esta vía es la cuando usted quiere extender su su estadía ya y quiere sea como estudiante sea con una visa h2 h2 sea con una visa de de paseo y tiene gente en él tenga una necesidad de estar más tiempo el permitido tiene que hacerlo 45 días antes vamos a ver este ingenio que me dice se diga yo para acá acerca una explicación acerca de lo que de la diferencia que ha entre la usted de estatus y la extensión de estadía y como usted lo estaba estableciendo ahí el ajuste de estatus es cambiar la manera en que nosotros estamos en los eeuu sea si fuimos con visa de turismo entonces luego queremos cambiarlo por lo que es visa de trabajo realizamos lo que es el ajuste de estatus en cambio si nosotros estamos en cambio lo que es la extensión de estadía es si por ejemplo nosotros estamos allá de turismo y queremos por ejemplo no conocimos los lugares que teníamos previsto a conocer podemos realizar lo que es la extensión ok que me dice que me escucha escucha con relación a eso mismo tengo una pequeña duda la extensión se realiza cuando digamos que yo tengo los 10 años de permiso que me da la embajada para entrar y salir pero tengo el tiempo reglamentario para permanecer dentro de los eeuu digamos de los tres meses entonces esa extensión es para yo durar más de esos tres meses con mi visa de turista o para extender el visado del permiso de 10 años que tengo no no para extender el permiso que tú tienes de tu estadía en eeuu ok para extender la entrada está también el tiempo que tú tienes el tiempo que tú tienes para estar allá bien entendido aunque bien alguien más que quiere decir algo modesto yo estoy analizando veo hablando de ajuste de estatus 7 y extender y extensión mirando que ajuste de estatus por lo menos en mi punto de vista cuando una persona hace una solicitud o pide a alguien y es residente y en el transcurso de la petición se hace ciudadano y así se hace ciudadano pero luego se hace ciudadano si se hace ciudadano automáticamente ahí se hace un ajuste de estatus hice en él en la petición se cambia su estatus y ahí se hace un ajuste de estatus ahora extender como dijo un compañero un compañero hoy depende porque cuando usted entra a eeuu automáticamente todo eso es opcional del director del encargado del oficial de inmigración si le quiere si le quiere dar tres meses dos meses o seis meses opcional pero regularmente de seis meses y no se puede pedir ante de 45 días ante una extensión eso que ellos usted va a durar más debe de justificarlo porque usted quiere esa tensión debe de justificarlo aunque después de acuerdo a la ley de inmigración usted tiene por lo menos tiene un periodo de gracia de un mes con su estatus lo voy a explicar ahora lo demás gracias gabriel tu opinión es por una pregunta le hablo yo al capeta la pregunta mía es un estudiante de intercambio puede hacer un ajuste de estatus una distancia de paseo estamos hablando de intención de visado y estamos hablando de cambio de estatus hay una confusión yo le explico ahora bien alguien más alguien más que quiera decir algo tengo una pregunta no hay más preguntas señores hay una pregunta porque hay una confusión ya me di cuenta ok al parecer no maestro no creo que hay una confusión no sé qué nada que no 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 me están preguntando déjeme yo voy a tener que devolver entonces para enseñarle la diferencia pensé que estamos preparados para ayudar el formulario pero creo que no que me gustaría por favor que si yo cuando yo le dé la clase tienen que hacer un vídeo al vídeo hola para que aprendan del tema que estamos tratando estamos claro déjeme aquí pregunta en las todo lo que uno dice va saliendo verdad se va escribiendo pero todo está saliendo en inglés es normal como en inglés o sea toda la conversación sale en inglés no no pero que no le dé la relación que yo tengo aquí en material la transcripción no lo que pasa que ella tiene el botón de close caption activado debe de desactivarlo para que se desaparezcan los subtítulos ya gracias que gracias gracias mi hermano entonces un momento tengo que explicar esto vamos a ver creo que hay una diferencia hay una inquietud ok ahora voy vengo con esto como lo que bien a lo de las dudas Está mirando lo que estoy haciendo Se está viendo Pero la pantalla es muy mínima La pantalla está en miniatura Honestamente no se puede distinguir Nada Compañera, tienen que poner la pantalla del maestro En grande Yo tengo Sí, yo la tengo Yo la tengo en grande Pero como quiera veo al profe en una pantallita Y la otra pantalla pero pequeña Es que la tengo completa Se está viendo correctamente La configuración de la compañera Está muy bien Su presentación Yo la voy a mandar a ella Un tutorial para que ella Trabaja eso El cambio de pantalla Pequeño, grande Oíste María María Sí, sí, gracias profe Tú estás en un celular María No, no, yo tengo una computadora No, una computadora Vamos a ver El ajuste de estatus El ajuste de estatus Es el proceso que puede usar para solicitar el estatus de residente permanente También conocido como una green card o tarjeta verde Cuando usted está presente en Estados Unidos Esto significa que usted puede obtener una tarjeta verde Sin tener que regresar a su país de origen para completar el trámite de la visa Si usted está fuera de Estados Unidos Debo obtener su visa en el extranjero a través del trámite consular Pasos de la justa de estatus Miren El señor que me habló ahorita Abra el micrófono, por favor El señor que me habló ahorita El micrófono, por favor La persona que me estaba hablando ahorita Abra su micrófono, por favor ¿Salió? Bueno Cambia su estatus de los inmigrantes Atención, Joel Adelante Le escucho, profesor ¿Qué significa el ajuste de estatus, Joel? El ajuste de estatus Es el proceso que se puede utilizar Para utilizar la residencia permanente legal Cuando usted presenta a los Estados Unidos Y si la solicita afuera de los Estados Unidos O entonces tiene que hacer el trámite a través del consulado Ok Entonces El cambio de estatus de una inmigrante Verifica, está mirando Vamos a ver la diferencia que hay El señor que me estaba hablando ahorita Estaba explicando la justa de estatus Que le dije que se le iba a Se le iba a ayudar Sí, pero es que yo Escúcheme Es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pero también Conjuntamente El ajuste de estatus También está Consiste también en eso Porque usted está ajustando su estatus A un estatus que usted no tenía Y ya usted tiene un proceso En el cual lo tiene un proceso en inmigración Y usted quiere cambiar su estatus Por la cual usted empezó el proceso En cuanto usted llenó El formulario Y el formulario Y 130 Entonces automáticamente Usted tiene que llenar una forma ¿Por qué? Porque cuando usted Pide como residente Y luego Se hace su ciudadano Automáticamente su estatus Ya es otro No es el mismo que usted tenía Es lo que yo Utiliza Disculpe En este caso No utilice el término Cambio de estatus Si no ajuste de estatus Ya eso es otra cosa Pero eso es No, no, no lo dice Que lo puede confundir Mira Ya dije Que es la foto de estatus Hola Ahora voy a explicar Que ese cambio de estatus Es muy diferente Bien Mire Si usted desea cambiar El propósito de su visita Mientras está En Estados Unidos Usted O en algunos casos Su empleador Debe presentar Una solitud Ayudense Mediante la forma Apropiada Antes de que caduque Su autorización de estadía Por ejemplo Si usted llega a Estados Unidos Como turista Pero usted Convertirse en un estudiante Debe presentar La solitud Para cambiar En su estatus ¿Se está copiando? Si usted llega Como una visa Temporal Con una visa De trabajo Temporal Y quiere Cambiar su estatus A una visa F1 También Lo que quiero Es que usted entienda Que el ajuste de estatus Es una diferencia Que hay Entre los que Cambiar su estatus Y no inmigrantes ¿Lo entiende? La junta de estatus Debe convertirse en residente Es una solitud Para cumplirse en residente En Estados Unidos Cuando está Dentro de Estados Unidos No se me voy a entender Lo que estoy explicando Sí, sí Yo lo entiendo Lo único Lo que no es Súper la terminología Sí, no Porque entonces Es muy diferente Es muy diferente Entonces Le recomendamos Que presente La solicitud Tan pronto Determine Que necesita Cambiar Una categoría Diferente De un inmigrante Hasta que usted reciba Hasta que usted reciba La aprobación de UCI No presuma Que el cambio De su estatus Ha sido aprobado Y no cambia Su actividad ¿Verdad? En En Estados Unidos Por ejemplo Si en la actualidad Usted es un turista No inmigrante No empieza a asistir A clase Como estudiante Hasta que haya recibido La autorización de UCI Para cambiar su estatus Si usted no mantiene Su estatus De un inmigrante Puede que se le prohíba Regresar a Estados Unidos Y o puede ser movido O deportado De Estados Unidos Su estatus Autorizado Y la fecha En que caduca Su estatus Se encuentra En la parte inferior Derecha De su formulario Y 94 Regito dentro De la salida De no inmigrante Miren El formulario 94 ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce Por mario 94? También A ver ¿Quién conoce El formulario 94? Hablando contigo ¿Quién conoce Yoel? Yoel Yoel ¿Qué pasa? Ranjifiel ¿Qué pasa? Vamos arriba Tío Belis ¿Qué es la forma de 94? Bueno Miren Profesor Me escucho Profesor Me levantado Maestro Me escucho Es que yo no estoy mirando Me escucho bien Profesor Sí El I-94 Es un permiso internacional Que da a los Estados Unidos No, Joel Para poder No Para poder cruzar Los Estados Unidos Que registrar La fecha El I-94 El I-94 No es el registro De entrada De los Estados Unidos Dígame El I-94 No es el formulario Que usted nos está enseñando Como Como yo Verifican Que tantas veces Y que tanto tiempo Usted ha durado En sus visitas Se ha hecho De Estados Unidos Gracias Me explico El I-94 Es la forma Que se usía De manera física Anteriormente La tarjeta Se llama Tarjeta de embarque En este caso Es electrónica Recuerden que ya Estados Unidos Ya no sella Los pasaportes Si no Que usted tiene que Seca una tarjeta Electrónica Para eso El I-94 Es la tarjeta Que le daba Al CVP Anteriormente Diciéndole Usted va a estar En tan ocio Hasta tal fecha Y le anotaba La fecha Y hasta que Que día Estaba en Estados Unidos Bien Esa es la que Regista De entrada Y la salida Americana Ya no se hace Física Solamente se hace Física En la frontera Entre Canadá Estados Unidos Y México Estados Unidos Pero Totalmente Es electrónica ¿Dónde usted va A buscar eso? Usted va a ir A la página Aquí Oficial Y 94 Y De ahí Adelante Los cursos Que vamos a impartir Todo va a tener Su plataforma virtual O sea que De manera Que van a tener Que tomar evaluaciones Para poder ser Demitido al diploma Se va a tener Un código Para entrar Va a crear Va a crear Su Código Código De usuario De la plataforma Entonces Aquí dice Obtenga El idioma De 24 Más reciente Lo doy Acepto Y aquí Voy a poner El nombre El primer Nombre Fecha De nacimiento Mes Año El número De pasaporte Y donde Fue metido El pasaporte Entonces Cuando yo le de ahí Le doy a A próximo Consentir Y me voy a emitir Entonces Un documento Como este Vamos a buscar Un ejemplo Y 94 Y 94 Y 94 Pues Aquí tengo Un ejemplo De una Y 94 El no Este De la Esta Y la Salida Y 94 Tarjeta Bueno Un ejemplo Aquí Para que Lo puedan Ver Y 94 Creo que hay un ejemplo Aquí Pero un ejemplo De ahí 94 Esa es la Que se emite Por ejemplo Esta tarjeta Lo hice Usted Eh En la El número De admisión Que se lo piden Es el número Se lo piden La fecha En la cual Usted va a estar Va a estar Amitida Que sería El 10 10 2012 Pero usted Entró El 4 12 2012 Y tiene Permitido Estar allá Hasta el 10 10 2012 Aquí está El apellido El nombre Fecha De nacimiento Número De pasaporte Eh Fecha De entrada Y el tipo De admisión Bien Joel Joel Llame Señor ¿Se da Cuenta De que se trata La Y 94 No Claro Claro Todo bien Es un documento Este documento Es la tarjeta De marca Electrónica El documento De entrada Y salida A Estados Unidos ¿Qué te dice A ti Hasta qué Fecha Vas a estar Eh Tienes Para estar Allá Eh El Profe Profe Con qué Tiempo De anticipación Uno puede Llenar Este Formulario No Eso Señala Automático Desde que Tú De que Haga La entrada Si Ya Tienes Un Sistema Yo Tenía Entendido Que por Ejemplo Yo que Voy a viajar Por ejemplo En agosto Y se Supone Que yo Tengo Que Presentar Eso Cuando Yo Vaya A Entrar Allá ¿Verdad? No 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 Eso Se Genera Inmediatamente Tú Entras Ok Si Tú Puedes Entrar A Estados Unidos Y Dejame Dejame Ver Realmente A la Página A ver ¿Hasta qué Tiempo Tengo Para Estar Aquí Ok Yo pensaba Que era El código Que uno Estaba Llenando Ahora Que era El embarque Antes Porque Ahora Uno Lo Hacía Y Uno Lo Presentaba Hasta Con Un código De Barra Y Ya Ellos Lo 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 Vas A Usar Es Cuando Tú Vas A La Extensión De Estadía Si Si Luego Desde Que Tú Entres Allá Y Vas A Entender Estadía Usted Saca Esta Tarjeta Electrónica Y Pone Ese Número Ahí Ok En El Formulario Ok Bien Estamos De Acuerdo Me ¿Eh? Si Dime 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 No Que Se Entendió Que Se Entendió Todo Claro Si Porque Necesito Como Que No Quiero Duda Porque Si Tenemos Duda Desde El Principio De Origen Entonces Eso Queda Un Precedente Queda Un Problema En el Futuro Yo Prefiero No Llegar El Formulario Y Inplicarle Todavía La Y 94 Y Hasta Que No Me Entienda No Lo Suelto ¿Cierro? Antes Que No Me Entienda No Lo Suelto Entonces Entendimos Lo Que Hay 94 ¿Quién Tenía Visa Cuando Estaban Estas Tarjetas Entradas A CDP Era Ruth Maestro Ruth Uriel Si Ruth Pero Si Quiere Investigar Ahora Yo Tengo Un Pasaporte A Mano ¿Y Con Quien Tengo El Placer Es Rangiefel No Es De Tengo Vamos Investigar Vamos A Prática Con Rangiefel Dame El Nombre Rangiefel Y Dali Con Y Griega Y Dali Y Dali Y Dali Y Y Y Va Al Principio Y La Y Latina Al Final Y Dali De Los Santos Los Santos De Los Santos A Fecha Nacimiento Sí Fecha Nacimiento 13 De Mayo 13 De Mayo ¿De qué año? 13 De Mayo De 1900 1960 De Un 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 175 Bien Documento República Dominicana ¿Verdad? Perdón Dame El Número De Documento De Pasaporte De Pasaporte RD 475 42 20 42 10 475 42 10 Voy al Próximo Vamos A ver Viene La Tarjeta Ahí Ella El Número De De Dali Es Este Número Que Está Ahí Y 94 Hola La fecha Más Reciente Entrada Entró El 18 De Abril 2023 Su Tipo De Visa D2 Va Ser Admitida Hasta La Fecha En Caso De La 17 Si Tengo Octubre 17 2023 Entonces Ahí está La Formación De Los Santos Cidari En La Fecha De Nacimiento El Número De Documento Y El País De Ciudadaría Lo Que Hace Entonces Que Le Imprime Bien Imprime Y Lo Guarda Pone Hidalis Hidalis ¿Verdad? Ok Entonces Vamos a salir De aquí Ya Ustedes Entendieron Que Era La Tarjeta Del Marque O La I 94 Que Hay Que Buscarla Porque Se Supone Que Un Centro Legal Entonces Ellos Quieren Darse Cuenta De Que Usted No Se Ha Pasado Del Tiempo Medi Entender Señores Si Usted Nos Ha Pasado Del Tiempo Si Bien Clarito Ok Aquí Te Voy A Seguir Entonces Ya Hablamos De Que La Junta De Estatus No Una Categoría De Visas Como De Turista Estudiantes O Como De Trabajadora Estudiante ¿Eh? Me De Entender Una Un Cambio De Estatus Tiene Que Ver Con Un Cambio De Estatus Para Para No Inmigrantes Eh La Persona Que Me Estuvo Hablando Ahorita Como Que Se Lama El Nombre El Señor El Señor Como Se Lama Modesto Modesto Peguero ¿Verdad? ¿Verdad? Peguero Peguero Modesto ¿Verdad que Si? No Estoy Cuchando Entonces Continuando Con El Tema En General Usted Puede Solitar Un Cambio De Estatus De Inmigrantes Si Pradmitido Legalmente En Estados Unidos Por Avisar No Inmigrantes Si Su Estatus De No Inmigrantes Sigue Siendo Válido No Ha Violado Las Comisiones De Inmigrantes 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 En Estados Unidos Por Naciones De Negocios Con La Visa Categoría B1 Y Desea Permanece En Estados Unidos Por De Placer Antes Que Caduque Su Autorización De Estadillo Para Eso No Se Necesita El Cambio De Estatuto ¿Verdad? Entonces Usted No Necesita Solitar Un Cambio De Estatuto Tener Migrantes Si Dese Estudiar En Estados Unidos Y Es El Cónyuge O Llego De Alguien Que Se Encuentra Actualmente Estados Unidos Con Alguna Categoría De Visas Para No Inmigrantes Siguiente Si Usted Un Diplomático De Empleados Comercio Internacional Representante De Organizaciones Internacionales Sus Empleados Trabajadores Temporales Representantes De Medios De Comunicaciones Extranjeros Visitantes De Intercambios En Todos Transferidos Dentro De La Misma Empresa Estudiantes Académicos Visa F Usted No Puede Solitar Un Cambio De Estatus Si No Inmigrantes Si Permitido Estados Unidos Baja La Siguiente Categoría Programa De Sensibilizado Las Personas Visas De No Inmigrantes Visas Tránsito Tipo C Visas Estados Unidos En Tránsito Sin Una Visa La TWB Prometido De Un Ciudadano Americano Dependiente Prometido Visas Cade Inmigrantes Informantes Familiarias Acompañantes Terrorismo Organizados Visas S No Inmigrantes Si Ustedes Un Estudiantes Vocacional M1 No Puedes Solitar Cambiarse Estatus Al De Ante Académico Si Estudiantes Vocacional No Puedes Cambiar Su Estatus A Estudiantes Académicos Porque Estatus H Trabajo Temporal Sin Información Que Recibido Como Estudiantes Vocacional En Estados Unidos La Calificación Para La Posición De Trabajo Temporal Que Usted Desea Si Usted Es Inversitante De Intercambio Internacional Vota 1 No Puede Cambiar Su Estatus De No Inmigrantes Si Vamos A Ver Recibir Capacitación Como Médico Graduado A Menos Que Reciba Una Dispensa Especial Usted Su Visitante Intercambio Debe Cumplir Con Los Requisitos Residencia En El Extranjero A Menos Que Recibida Dispensa Si No Recibe Una Dispensa Solo Puedes Solitar Cambiar La Categoría Diplomático Y Otros Funcionados De Gobierno Quizá O Representante Organizaciones Internacionales Visaje Diciendo Su Estadía Aquí Ya Solo Puedo Hacer En Línea Lo Con Servicio Bien Aquí Tengo Señores La Extensión De Estadía Hablamos De A La Justa De Estadía Habíamos De Cambio De Estadía Vamos A Entender La Estadía Del Visado En Estados Unidos Son Tres Cosas Diferentes Tres Cosas Diferentes Uno Es A Gustar Estadus Que Es Solitud De Tanjeta Verde Dentro De Estados Unidos Otra De Cambiar Su Estatuto Una Categoría De Visado Inmigrante Por Estudiantes Y Lo Otro Es Extender Su Estadía En Estados Unidos Que Es Esto Mire Si Se Extender Su Estadía Estados Unidos Debe Presentar La Forma Una Solitud Ante Eurusit Con El Fumario 539 Solitud De Extensión Un Cambio De Estatuto De Enmigrantes Antes De Que Estar De Estar De Estar De Estar De Estar De De Estar Y Permanece En Estados Unidos Con Más Tiempo De El Otro Visado Es Posible Que Se Le Prodiga Regresar Y Que Sea Removido O Deportado De Estados Unidos Verifique La Fecha En Aquí De Quir Inferior Derechos Ninario 94 Donde Yo dije Que Tenía Previso Prestar Registro De Entrada Salida Para Terminar La Fecha De Vencimiento De Sexta Día Utilizada Le Vamos A Recomendar Que Seguiste Extender Sexta Día Por Lo Menos Con Cinco Días Antes De Que Sexta De Utilizar Usted Puede Sexta Extender Sexta Día Si Vamos A Ver Usted Fue Ambitido Legalmente En Estados Unidos Con Una Visión Inmigrante Sexta De Visión Inmigrante Sigue Siendo Válido No Ha Cometido Ningún Delito Que Lo Hagan Elegible Para Una Visa Y No Ha Violado Las Condiciones De Su Admisión El Pasaporte Es Válido Y Seguirá Siendo Válido Delante La Duración De Su Estancia No Puede Presentar Una Solitud Para Entender Si Estad Día Si Fue Inmigrante C En Tránsito Por Estados Unidos Sin Visa TWB Prometido Prometida De Ciudad Americano O Dependiente De Prometido Prometida Informante Y Familiar Es Compañantes Pero Te Lo Dijo Que No Organizado Visa De No Inmigrante S De Poner Esto Aquí Arreglarlo Para Mandar Por Ahí También Como Evidence Documento Dicen Bien Vamos A ver Pensé Que Tenían Ya Conocimiento De Esto Pero Que Voy A Hacer Para La Semana Que Viene Y Compartir Para Hacer Preguntas Entonces Me Voy Aquí Están Ahí Están Ahí Señores Si Maestro Si Estamos No Sé Vamos A ver Ok Bien Bien Señores Me voy Con Abigail Tengo Pregunta Para Ti Abigail ¿Cuál La diferencia Que Hay Entre El Ajunto De Estatus El Cambio De Estatus De Un Emigrante De Instrucción De Visado Bueno Bueno Por Ejemplo El Cambio De Estatus Que La La F La I 539 Que Que Es Donde Se Cambia Cuando Una Persona Es Tiene Su Visa Regularmente Y Quiere Hacer Un Cambio A Su Visado Que Eso El Ajuste De Estatus Osea De Una Visa De Turista Que Quiera Cambiarla Por Una Visa Por Ejemplo De Trabajo No No Con Un Lápiz Abigail Para Que Me Anote Esto Que Lo Voy A Decir Ok Bueno A ver Vamos A Los Compañeros Para Que Se Entendieron Y Luego Yo Estoy Completo Robin Guerrero ¿Qué fue lo que yo dije sobre La empresa entre esos tres Términos? El ajuste De Estatus Es Es Como Decir Vamos A Cambiar A Apuntar Directamente El Cambio Viene Siendo Usted Está Por Ejemplo Usted Estaba Soltero Y Ya Usted Casado Vamos Llevándolo Llanamente Para Entenderlo Entonces Usted Va A Sucedo Ahora Cuando Va A Cambiar A La Junta Usted Va A Aparecer Que El Estado Suyo Ahora Es Casado Entonces Llevándolo A Los Quielos De La Migratoria Usted Allá Se Fue Con Una Vista Del Paseo Pero Que Resulta Que Ya Usted Se Encuentra Que Usted Llego Allá Yo Se Encuentra Que Ya Usted Tiene Las Condiciones Para Usted Quiere Otro Visado Otro La Residencia Directamente Entonces Ya Ahí Lo Que Llego Un Paso De Cambio De Estado No No Déjelo Ahí No No Dejeme Terminar Me Voy Ahora Con A ver Que Me Dice Pani María Me Escucha Profes Sí Dígame Usted La Diferente Que Yo Entendí Cambio Estatus Y Extensión De Estadilla Yo Entendí Que Lo Ajuste De Estatus Es Cuando Yo Quiero Solicitar Una Gran Gran Yo Puedo Tener Una Grinca Yo Entiendo Que Es La Visa Para Una Residencia Exactamente La Tarjeta Verde Y El Cambio De Estatus Es Cuando Yo Entro Con Con Una Equivisa Y Quiero Cambiar Para Otro Por Por Ejemplo Con Con De Estudiantes Quiero Cambiarla Para Una De Trabajo Y Que La Extensión De Estadía Es Cuando Yo Entré Con Una Visa De Turista Por Ejemplo Pero Quiero Seguir A Terminar De Pasear Y De Hacer Mi Turismo Allá Y Se Me Estaba Venciendo El Tiempo Entonces Yo Solicito Una Extensión 45 Días Antes Del Vencimiento De De Esa De Lo Que Establece Esa Visa Puede Ser Que Sean Tres Meses Entonces Yo Lo Solicito Antes De Que Se Venza Esa Extensión Gracias Se Está Llegando Ya Te Saliste De La Patana Fanny Te Salvas Regifel Dime Explícame Esos Tres Términos Para Que Pueda Entender Esto Que Veo Que Hay Un Poquito De Con Con Bueno Explicándolo De Manera Clara Para Que No Se Mortifiquen Como Dijo La Compañera Fanny Ajuste De Estatus Estamos Hablando Cuando Usted Se Quiere Hacer Residente En Estados Unidos Es Decir Obtener Una Green Card Estando Allá Estando En Estados Unidos Exacto Estando En Estados Unidos En Cambio El Cambio De Estatus Es Cuando Hablamos De Que Usted Entró Con Una Visa B1 B2 De Paseo O Mejor Dicho Usted Entró Con Exacto Una Visa Determinada Es decir H1 Entramos Como H1 Que Trabajador Si no Me Equivoco Entonces Queremos Cambiarla Después Que Estamos Allá A Estudiante Porque Encontramos La Oportunidad De Estudiar O Nos Otorgaron Una Beca Entonces Ahí Si Hacemos Un Cambio De Estatus Sabiendo Que No Podemos Cambiar Nuestra Nuestra Eh Bueno Lo que Estamos Haciendo Es decir Si estamos Trabajando Hay que Continuar Trabajando Hasta Que Uci Nos De La Respuesta De Que Si Se Cambió El Estatus De Nuestra Visa Ahora Bien La Extensión De Visado Para Concluir Es Cuando Nosotros Estamos En Estados Unidos De Paseo Pero Nosotros Encontramos Que Nosotros No Visitamos Todos Los Lugares Que Necesitábamos O No Cumplimos Nuestro Itinerario De Viaje Por Lo Tanto 45 Días Antes Nosotros Solicitamos Una Extensión Para Si Tener Más Tiempo Estando Allá Obviamente Tenemos Tiempo Que Determina El Formulario I 94 Que Esa Nuestra Tarjeta Y También El I 94 Lo Necesitamos Para Hacer El Cambio De Estatus Gracias Bien Robin Ya Te Llegó Robin Ahora Robin Sosa La Que No Quiero Que Me Mencione Cambio De Estatus En Ajusto De Estatus Se Puede Confundir Hoy Robin Es Usted En Estados Unidos Usted Va A Solicione La Residencia Tiene Que Ajustar Estatus Suyo Porque Se Dispare El Ajusto De Estatus Se Va A Llegar El Formulario De 4 65 90 Formulario Cambio De La Categoría De Visado De Inmigrante Entra Con Una VICE Turista Y Cambia Tu Estatus A Una VICE De Estudiantes Entra Con La VICE De Turista Y Cambia Tu Estatus A Una VICE De Trabajo ¿Me Entender? Ok La Decir Que Usted Necesita Estar Más Tiempo En Estados Unidos Por Alguna Razón Que Algo Que Todavía No Terminado De Hacer Ok Me Voy Entonces Se Ingeniero Yo Elito Livio VICE Virginia Gabriel María ¿Me Dejan Saber Si Entendieron Que El Tema De Hoy Si Profe Ya Yo Cogí Las Últimas Anotaciones De La Joven Que Están Bien Bien Claritas Se Debe Presentar Alguna Evidencia Que Demuestre Que Eso Para La Extensión De Estadía Se Debe Presentar Alguna Evidencia Que Muestre Que Usted No No Ha Logrado Concluir Con Su Ruta De Una Carta Motivada En Tu Estado De Cuenta De Los Últimos Tres Meses Estado De Cuenta Poder Vestir El Dinero Ahí Tu Pasaporte Tu Y 94 Bien Y La Reserva De Otero Y La Reserva De Vuelo También ¿Me Te Pani? Si Profe Gracias Profe Otra Preguntita Disculpe Y Para El Ajuste De Estatus Para Para La Crencar ¿Cuáles Son Las Condiciones? Acuérdate Que Son Muchas Lo Primero Es Que Tu Debes Estar Debe Estar Allí En Estados Unidos O El Permanente O El Permanente La Familia Porque Tu Es La Esposa Con Ciudad Dominicano Residente Dominicano Por Es La Hija También O El Padre O Hermano O Amado Debo Tener Un Tiempo Ya Avanzado Con La Con La Vice De Turista ¿Verdad? Si Es Para El Familiar De Residencia Tiene Que Estar Legal Si Está Ilegal No Puedes Hacer No Se Pueda Estar Lo Que Te Pueda Hacer Maestro Yo Tengo Una Pregunta Díganme Si Cuando Una Persona Una Mujer Está Ya Con Visa De Turismo En Los Estados Unidos Y Tiene Un Hijo Allá ¿Cuál Es El Proceso Que Se Realiza El Ajuste De Estatus Cuando Una Mujer Tiene Un Estados Unidos Tiene Un Niño Allá O sea Ella Ella Fue Con Visa De Turismo Pero Estuvo Un Niño Allá Pero Depende Ella Es Esposa De Un Ciudad No Sola No Sola Con Una Visa Normal Tiene Que Puedes Ok Bien Alguien Más Alguna Otra Pregunta ¿Dio Belli Tiene El Puedo ¿Dio Belli? No Tiene 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 Antes De Dígame Yo No Por Ahora No Anote Mi Número Por 809 Ahora Mismo Anote 809 505 996 Repito 809 505 996 Repito De Usted Desea El Diplomado O Tomar Los Cursos Por Módulo Lo Voy a Explicar Ahí Porque Ya Tenemos El Tiempo Encima Repito 809 505 986 En Diez Minutos Iniciamos El Curso De Residencia Mixta Con Cánada Así Que Si Desea Entrar En Ese Curso Me Dejan Saber Ese Puso Tiene Un Costo De 2.000 Pesos Ese Curso No Será Domingos Sábado Pase Que Ayer No Puedes Infartir Pero Tenga Idea O Viste María Castillo Bien El Más 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 Cómo Fue Para Que Este Cursera Será Usado A las Seis Medias La Que Ayer Tuve Problemas Con La Pasaporta Si Si Me Digo Esta Noche Entonces El Martín Inicia El Curso De El Taller De De Se 160 Lunes Martes Miércoles Renovación De Visado Visas De Menores De Trece De De 80 Visas De Emergencia También Programación De Cita Para Los Soliciantes De República Dominicana Y También Como Se Solicitan Las Pisas Desde México Solicidades De México Argentina Y Colombia Que Esos Son Los Que Más Trabajamos Nosotros Fuera De República Dominicana Bien Entonces Pónganme Ahí Para El Pónganme El correo Electrónico Para Mandarle La Invitación Para El Próximo Curso Que Va A Ser En 10 Minutos Señores Le Mando El Material En Breve Maestro A mi No Me Llegó El Material Del Otro Domínio No Lo Voy A Mandar Ahora Acuérdate Que Estamos Haciendo Una Transición De Esta Clase Tranquila Dame Dame Un Chance Bien Señores Si alguien Va A Decir Por favor Hoy a las cinco y media Tenemos un curso especial Con el magistrado primitivo Los que son abogados Que le encantan Los cursos De De Criminalística Hoy tenemos Cómo se Decar Un caso Complejo Y El Tiempo Para La Presentación De La Misión Preventiva Hasta Los Abogados De El Interés A Este Tema Pela Robin Tragifel Abigail María Pani María Gabriel Cepeda Cepeda Virginia Juelito Oribio Y Cepeda Y Genao Compártanme Enlace Que vienen Con todo el mundo Por favor Que trate Entrando Mucha gente Se lo voy a Agradecer Nos vemos En un rato Gracias Gracias Que lo Está Mandando Ya